Cuando estás en el teclado te genera dolor, te enseñaré un ejercicio fácil y práctico para aliviar el dolor del túnel del carbo. Vamos a partir de nuestra posición inicial. Vamos a tener el codo flexionado a nivel del hombro, muñeca en extensión. Inclinaremos nuestra cabeza estirando nuestro codo para el mismo lado, muñeca siempre en extensión y regresas lento. Y recuerda hacerlo de manera bilateral.